Gracias Zappo, pero llegó el momento ahora de presentar otro grupo de artistas, en este caso, ellas también salieron de un casting, fueron elegidas por este mismo jurado, pero han crecido mucho, han pasado muchas cosas, tres discos, están a punto de estrenar una película, han recorrido España, ganaron un Premium TV, es un orgullo tenerlas acá, son muy talentosas, Bandana va a cantar en vivo en Estalera de la Samba, ahí va a ser. ¡Buenas noches! Ahí se saludan con los chicos, ah bueno, ¿cuánto muero? Muy bien, Lourdes, Valeria, yo, Lisa, Virginia, bueno acá están, finalmente están con nosotros. Llegó el momento, finalmente las tengo acá. Sí, bueno, vamos a llevar a ver la película. Quiero ver la película, tengo el disco, quiero todo, absolutamente todo lo que se pueda dentro de todo. Bueno, ¿cómo están? ¿Tan contentas? Muy contentas. Me dijeron... ¿Qué te dijeron? Vamos, vamos, me dijeron muchas cosas, arranquémoslo, bueno Virginia, ¿qué onda? El disco, impresionante ahí. El disco, nada, está con todo, viene con la película. ¡Somos discos platinos! Ya, ya somos discos platinos. Ya son discos platinos, pero si salió hace una semana. Sí, claro, de plaza. ¡Apo! Son terribles, loco, una semana ya salió. El disco es algo de... nada, estamos muy felices porque realmente salió algo evolucionado con respecto a lo que veníamos haciendo, respetando mucho nuestro crecimiento natural. Ya van a escuchar ahora un poquito y más que nada queremos hablarles de la peli porque es algo que todavía nos sorprende. No, la película, la verdad es que yo ya tengo amigos que me dijeron de verdad porque les conté lo que me pasa con Bandana. Esto lo voy a decir en serio. Es que, bueno, tengo una sobrina chiquita que me dijo, por favor, quiero ir a verla. Están todos tus amigos que me dicen, son chiquitos. Los padres dicen, son divinas las chicas. Y mis amigos dicen, che, ¿qué onda las chicas? ¿Se puede sacar un teléfono ahora que la buras ahí? Algo. Es como un fenómeno raro. Y respecto a la película, vi un par de escenas y eso es lo que se ve que está muy bueno. Liza, estás... Sí, la verdad que es una historia muy conmovedora. Y, bueno, con distintas... Somos cinco chicas que vivimos por la música y que por cosas, distintas cosas nos vamos uniendo. Y, bueno, la onda acá es tratar de llegar a lo que uno sueña y, bueno, con mucho sacrificio, muchas cosas... Liza actuando, ¿qué onda? Bien, bien el aplauso. Liza, buenísima. Liza, ¿cuándo? Mirá, la verdad que me sorprendí de mí misma porque yo había mentido cuando había hecho lo de Popstar, que decía, ¿cuándo me pongo en actuación? Y yo me puse diez. Bueno, todas mentimos. Yo puse más que vos en puntaje de bailar. Bueno, pará, 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 pará. Porque ahora, ¿qué puedo enterarnos ahora que las chicas que salieron de Popstar, de casting, habían mentido todas en el curso? No, no, no. No sé si se puede rever la situación. No, no, no. Ahí está el jurado que la se inició. Sabíamos que podíamos mejorar. Pero, bueno, te voy a contar que el 12 de junio hacemos el preestreno en el Abasto, hacemos la presentación, con sorpresita. Una movida bastante copada. La presentación de la película. Bien, sorpresa. Para toda la familia, todas las edades, todos los que quieran venir. La película es para todos. Igual, te digo algo, la película, me dijeron que está buenísima, en serio, no quiero que esto parezca una mención. Pero, chicos, vacaciones de invierno, se viene la película de Bandana. No, pero... ¡No, pero la película de Bandana! Sí, sí. No, no, pero que está buena. Ya, mi sobrina de Tía y Loca la voy a llevar y mis amigos también, lo hacemos como un combo. Era como decía Lisa, son historias diferentes y la verdad que... Es una buena historia de ustedes, esto quería hablar en serio. No, es ficción. Todo ficción. Ahora, ¿vinieron a cantar? A eso, vinimos. Sigo dando vueltas. A cantar todos. Vinieron a cantar y van a cantar en vivo. La gente me pide de vuelta el homenaje a Metaico, así que les digo, en vivo es un gusto que estén acá con ustedes. ¡Va, va, 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 Bandana! Sigo dando vueltas en la cama. Hoy ya no me quiero levantar. Tengo herida el alma y solo me calma. Tus amantes que están por llegar, tus amantes que no entregar. Sigo dando vueltas en el aire, el sol no me viene a saludar. A matar las penas, fuera no problema. Se está despertando la ciudad. Se está despertando la vida. No, 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 no. Esto se pone bueno. No, 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 no. No, 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 no. Ir a mirar qué pasa. Yo me quedo en casa. Que nadie me venga a molestar. Que nadie venga. Sigo dando vueltas en la cama. Hoy ya no me quiero levantar. Va a matar las penas, fuera de los problemas, se está despertando la ciudad, se está despertando la ciudad. Ah, eso se pone bueno, ya no me voy, esto se pone bueno, ya no me voy. Se pone bueno, ya no me voy, esto se está despertando la ciudad, se está despertando la ciudad, se está despertando la ciudad, se está despertando la ciudad. Ah, eso se pone bueno, ya no me voy, esto se pone bueno. Ah, bueno, Bandana tocaron, acá pasaron por Escalera de la Fama. Gracias, gracias. Muchas felicitaciones, muy pero muy bueno. Y esto se pone bueno, ustedes no se vayan porque nos quedamos, todavía viene el dúo a cantar Escalera de la Fama. Y además necesitamos saber quién va a ser el solista y la solista más importante de Argentina. Así que no se vayan porque esto también se pone bueno. Y me quedo charlando con la Bandana a ver qué van a hacer después del show, sábado de la noche. ¿Vas a ir a tomar algo? ¿Vos a ir a tomar algo? No, por favor. Y me quedo charlando con la Bandana a ver qué van a hacer después del show. ¡Gracias!